24 horas ya no son suficientes para amarte 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana Ya no se como decirte lo querida Pa' que sepas que eres la única en mi vida Sé que el amor te ha fallado en el pasado Pero te aseguro que ahora es de verdad Dame la oportunidad de quererte una vez más Déjame enseñarte cómo se comula el verbo amar Eres todo para mí y no te quiero perder Es que tú no ves me vas a enloquecer 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana Dame la oportunidad de quererte una vez más Déjame enseñarte cómo se comula el verbo amar Eres todo para mí y no te quiero perder Es que tú no ves me vas a enloquecer 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana Oh, tú sabes quién es Tú sabes quién es Ser dueño de tu amor, un esclavo de tu ser Vamos a tener una niña tan bella como usted Yo sé que tú me quieres lograr suplicar Todo mi corazón te voy a dar 25 horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana 25 horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana El sol con proyecto 1 Yo sé que te gustó, te gustó ¡Ah! 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 ¡Ah!